Se aperturó el taller de repostería a cargo de la empresa Cartabio, en esta oportunidad en el anexo de Nepen, donde alrededor de 20 alumnas inician su aprendizaje en la preparación de dulces. Audio Jumple Audio Jumple Audio Jumple Audio Jumple Esta primera clase sirvió para la demostración y práctica de un bizcocho de vainilla a cargo del chef Jason Serna, tomando las féminas los apuntes necesarios del proceso, cocción y decorado del postre. Exacto, no solamente a mí, sino a todas las madres que estamos participando de este taller. Como le digo, es algo innovador para nosotros, estamos aprendiendo, es el primer día de clase y como le digo, nosotras estamos dispuestas a aprender porque de nosotras queremos valernos por nosotras mismas, aprender y poder poner quizás tal vez un negocio de dulcería, repostería, hacer nuestros pasteles, lo que el profesor nos va enseñando cada lunes. Bueno, me parece interesante, una bonita experiencia que estamos viviendo, el de poder aprender los conocimientos básicos y avanzados de la repostería. Bueno, el día de hoy hemos aprendido a hacer un bizcocho de vainilla, en el cual me ha servido bastante porque nosotros lo hacíamos de antes, que en realidad el profesor el día de hoy nos ha dado los ingredientes nuevos de ahora, y la verdad es que es muy rico su bizcocho. Sí, señorita, porque acá vamos a aprender todo lo que el profesor nos va a enseñar y podemos nosotros, como se dice usted, aprender y de ahí poner un negocio de lo que vamos acá, aprender de lo que el profesor nos va a enseñar. Las mujeres emprendedoras agradecieron el apoyo de la empresa Cartabio a través de este taller, que esperan se descentralicen los restantes anexos y sectores de la localidad. Por supuesto, señorita, las madres del anexo de Nepen estamos muy agradecidas con la empresa Cartabio de enseñarnos estos talleres, de inculcarnos a nosotros conocimientos a través de nuestros maestros, en la cual estamos muy agradecidas y esperamos que sigan así apoyándonos a todas las mamás con diferentes talleres. Bueno, agradezco a los representantes de la empresa Cartabio por habernos mandado acá un profesor para que nos enseñe y aprendamos más de lo que no sabíamos antes, y agradecerle a ellos. Este curso teórico práctico surge para promover la empleabilidad y oportunidad de inserción en el mercado de las mujeres de las zonas de influencia. ¡Gracias! ¡Gracias!